Docentes de los ocho municipios de Carazo, agremiados a la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua, Anden, en celebración al Día del Maestro sostuvieron un encuentro en el Palacio de Bellas Artes de la ciudad de Ginotepe. Recordando esa gesta heroica que nos dejó Manuel Mongal, con esa lucha realizada hace 165 años, estamos cumpliendo ahorita de esa gesta en Rivas y que este maestro desde ahí inició luchando contra el imperio, es decir, desde ahí viene el espíritu de los maestros que luchamos a diario defendiendo nuestras reivindicaciones, defendiendo nuestras luchas. Durante la celebración magisterial los educadores resaltaron su compromiso de seguir transformando la realidad educativa, la que en los últimos años ha venido experimentando significativos cambios para el bienestar de los maestros y alumnos. Tenemos dignificación de la educación, educación primaria, educación media, educación técnica, educación universitaria. Estamos en el municipio de San Marco, en la Escuela Rubén Darío de Nachona, mejorando las condiciones, construyendo aulas de preescolar. El departamento de Carazo cuenta con 2.095 maestros distribuidos en los distintos centros escolares para garantizar la educación de calidad a los futuros profesionales del país. Estamos en un proceso de formación, también los maestros, y eso nos permite tener mejores capacidades y competencias para poder facilitar los procesos de aprendizaje. Los educadores también resaltaron los beneficios sociales que han adquirido en los últimos años y destacan que los múltiples logros que han alcanzado es gracias al trabajo en conjunto con el gobierno central. Desde Carazo y Fumante B Noticias, Jonathan Rivera Espinosa. ¡Gracias! ¡Gracias!